Muchísimas gracias por sintonizarnos en este viernes 15 de mayo. Un saludo para todos los maestros hoy en su día. Vámonos de lleno aquí en Monterrey al día con la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy estamos disfrutando de cielos parcialmente nublados a despejados. La temperatura será calurosa. Se espera una máxima que alcance los 33 grados hoy por la tarde. La temperatura por la noche seguirá elevada con 29 grados. Hay que recordar que durante la noche también hay probabilidad de precipitación así como por la mañana. Esta noche tenemos un 30% de probabilidad de lluvia por la madrugada, un 40% y se espera que se mantenga el pronóstico de lluvia para sábado y domingo. Lluvia que vendrá acompañada de actividad eléctrica, así que hay que estar pendientes con esto. Máximas de 34 y 32, el lunes y el martes se queda el cielo parcialmente nublado. Máximas de 31 y 32. Las temperaturas mínimas estarán variando entre los 21 y los 23 grados. ¿Por qué razón se activan las posibilidades de precipitación? Gracias al aporte de humedad proveniente del Golfo de México, pero más adelante le estaré dando más detalles sobre ello. Así que no le cambien y quédese con nosotros muy bien informados aquí en Monterrey.